Música En la central de la electricidad de Bar de Plata En la central de la electricidad de Bar de Plata Música El hombre que no se tomaba el café, boludo Están del mediodía, cabrudo Se ve que te compenetrás tanto que no tomás nunca el café Música El conflicto de Frankie es ese Se despierta... Ahí sí, acá sí, acá se lo pongo de frente mar ¡It's alive! El tipo está vivo y directamente aterriza en un bar ¿Entendés? Y él quiere ser humano Quiere ser humano y va agimado y aterriza en un bar O sea, se escapa, se escapa y aterriza en un bar Y ahí están tocando ese tema ¿El choque sacó al artista? No voy a dormir ni un segundo Me voy a quedar 48 horas despierto grabando O sea, el choque motivó que salga el artista de adentro Sí, mirá lo que es No es tan grave Pero es bastante grave Pero bueno, ya fue boludo Ya está ¿Qué es esto? ¡Es que está fadeado! El medio de Marte y del futuro... Alguien viajó al pasado y mató la pizza boludo ¿Qué le pasó? No, pero aparte está despejado Para hacer un disco En dos días En dos días Son mis 40 días en el desierto Pero van a ser dos Claro, Jesús necesitó 40 Yo lo hago en dos Yo lo hago en dos Está bien, bueno, si no había un conflicto Es como que... Estaba saliendo todo muy bien en el viaje Tengo un motivo Ahora tengo un motivo Ahora es personal Ahora está absolutamente personal Hey, long time no chat How are you? Yeah, I'm actually... I've moved to like... For a little while I've gone to another city That is close to Buenos Aires And I'm here recording an album A music album The ukulele And also I'm writing And it's cool Because it's like I'm injecting a new environment Right into a book So the book The book is coming great There are moments When I'm like This is awesome I mean I don't know Maybe it will only Be awesome for me Like no one will be able to understand it But... I don't know I love it I love those applause Are you celebrating something? It's going to be a bomb It's going to be a bomb It's going to be a time I thought you were celebrating Like... What a good song I don't know Yes? Yeah, the car Oh my god Is that just his bed? Yeah, the car is red So now we're going to have to go back to Buenos Aires In like... A trailer Yeah, yeah, yeah That's a positive way To see a car accident Yeah Or at least It forces us to do something Because it's... It could be like Oh, they were in a car crash And they didn't do nothing Or... They were in a car crash And they made this wonderful record I hope it's the second option Oh yeah It'll probably be the first one But I hope it's the second But it's a little bit But it's a little bit Genuilo It's the truth It's the truth It's the same thing It's the same thing Because it's the same thing It's all I've been doing I don't know Okay, you can say You can say You're a puritan of music If you're doing 100% analogical And to play And everything But today It's more It's an election Or in reality You can say For me Well Once you're recording And I'll see you You can see You're being recorded You're on top of the rock So you can see There's perfectly You're on top of it 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 And you're watching And you're on top of it I'm on top of it And I'm on top of it On top of it You want to see I've had an airplane The last one Was on top of it pero no, porque metal, 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 voy a hacer metal, esto es metal, 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 acá está el tema, ¿qué? yo no tengo un problema preparado, yo un disco pero no me sale, boludo, viste en un tema metalero, boludo, no es un disco de metal, no voy a decir más que es un disco de metal, es un disco, es un disco y ya, pero vos querés hacer un disco de metal, vos querés hacer un disco de metal y ponerle la tapa de Kingdive, si, con una calavera, si, es heavy metal, si, pero por qué no podés, no puedo, pero es mejor, es mejor, para mí es muchísimo, para mí es fantástico, para mí que el heavy metal inspire un boogie, boludo, es buenísimo, es buenísimo, men, es buenísimo, es fantástico, pero es fantástico, pero es fantástico, pero es que tenés así, vos ves incontoso, boludo, estás capturando la esencia de los monstruos, pero en su estado más profundo.